Música Música ¡Tóxico! 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 ¡Vamos! ¡Tóxico! 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 ¡Otra! 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 ¡Títenlo! ¡Siéntense cabrones! ¡Tóxico! ¡Tóxico! Dios mío! A ver, pero no hacen la quemaplasta... Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias duro, duro, duro! ¡Háganlo carnitas! ¡Con el gran de salines culeros! ¡Gracias duro! ¡Gracias duro! ¡Gracias duro duro! ¡Esto! 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 ¡Culeros! 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 ¡Échale puerco rubio! ¡Ese güey no es de su equipo! ¡Te viene ese cabrón! ¡No tiene huevos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Se está riando! ¡Síguelo! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¿Quién le pegó, Chetos, ese güey? ¡Sí, se prende! ¡Sí, se prende! ¡Sí, se prende! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Pincha metiche! Tenían de sentir los madras. ¡Te va a salir una hernia! ¡Vas a romper la rey, cabrón! ¡Duro! 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 ¡Échale, porquito! ¡Échale! ¡Bállate, cabrón! ¡Bállate, cabrón! ¡Por ahí chupasela, tóxico! ¡Tóxico! 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 ¡Bállate, cabrón! ¡Puercos! 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 ¿Veo? ¡Puebo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vaya el kit! ¡Vaya el kit! ¡Vaya el kit! ¡Vaya el kit! ¡Pero querían primera! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¿Ya van a aventar o no para sentarme? ¡Duro! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Duro, Duro! ¡Duro, Duro, 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 Duro, Duro! ¡Duro, Duro, Duro, Duro! ¡Duro, 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 Duro, Duro!